Gracias. Gracias, presidenta. Desde nuestro grupo vamos a votar a favor de esta iniciativa del Partido Socialista. Estos días anteriores hemos hablado de la interrupción voluntaria del embarazo. He tenido la oportunidad de preguntarle al señor consejero Sánchez Martos en el pleno de esta Cámara dos veces y también en un par de comisiones sobre el tema. Y tengo muy presente cuál es el mantra del Partido Popular preferido para referirse a esta cuestión. La señora diputada Álvarez Padilla también lo ha repetido en las comisiones en las que hemos coincidido. Dicen que el aborto es un fracaso y añaden que lo es de todos como sociedad. Nosotras y nosotros pensamos que el verdadero fracaso que podríamos cometer como sociedad es obligar a las mujeres a ser madres en contra de su voluntad. Y a decir verdad, pensamos que la responsabilidad en ese fracaso está fundamentalmente en quienes siguen entorpeciendo y dificultando el acceso de las mujeres a la maternidad libre y decidida, más aún de quienes las instituciones, como es el caso de la Consejería de Sanidad de esta comunidad. Nos alegra que ayer reconocieran ante los medios que han dificultado el acceso a la interrupción del embarazo para las menores, que han cometido errores en la aplicación de la ley, que han sido extremadamente rígidos en su interpretación y que van a rectificar. Sabemos que esto es otra vez un ejemplo de que gobiernan al golpe de titular y que no es por el respeto al trabajo parlamentario que se hace en esta Cámara. Que, por cierto, para quienes sí que tenemos ese respeto nos parece una escandalosa falta de respeto que no esté aquí el Consejero de Sanidad cuando estamos hablando de una iniciativa de salud sexual y reproductiva. Bien, como nosotros sí nos tomamos en serio ese trabajo, debatiremos el próximo martes en profundidad sobre el tema del aborto. Creemos que obligar a las mujeres a una maternidad no decidida ni elegida es, en efecto, un fracaso y por eso es fundamental, además de garantizar el acceso seguro al aborto, garantizar el acceso a los medios necesarios para prevenir los embarazos no deseados. No se trata de prohibir, ni de perseguir, ni de poner dificultades, sino de dar herramientas a la ciudadanía para que pueda planificar y decidir sobre la reproducción. Hay una frase que se escribe en las pancartas de algunas manifestaciones y que está pintada en algunas paredes de esta ciudad que le recomendaría que leyeran a las señorías del Partido Popular porque resume bastante bien lo que creemos que es una buena política en materia de salud sexual y reproductiva. Dice, educación sexual para elegir, anticonceptivos para prevenir y aborto legal y seguro para no morir. Ustedes se han caracterizado por no hacer ninguna de las tres cosas. Ustedes han hecho lo contrario. Han librado una verdadera guerra contra la existencia de la educación sexual en el sistema educativo. Han recortado la financiación de los anticonceptivos y después, como vemos en el caso de Madrid, se han esforzado por dificultar a las mujeres la interrupción de esos embarazos no deseados que ustedes no se han preocupado por prevenir. La PNL que hoy debatimos propone que en esta comunidad nos pongamos básicamente a cumplir la ley porque lo que propone el punto uno es meramente el desarrollo de los capítulos uno, dos y tres de la Ley Orgánica 2-2010. Llama la atención que el Partido Popular presente una enmienda en donde borra ese punto. Ya digo, un punto que es nada más que cumplir la ley. Quienes queremos cumplir la ley, quizás no nos parece del todo extraño porque quienes queremos cumplir la ley, digo, nos vemos en la necesidad de combatir los obstáculos que ustedes han puesto al cumplimiento de esa ley. Por ejemplo, en lo que se refiere a incorporar la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo. Ustedes, en concreto el ministro Bert, fue quien se encargó de barrer del programa y del currículum educativo todo rastro de educación afectivo-sexual. Ustedes fueron quienes libraron una guerra-muerte contra la asignatura de la LOE que incluía sus contenidos y quienes acabaron con ella. Y esta es otra de las grandes aportaciones de la LOMCE y otro de los muchos motivos por los que hay que derogarla. Y lo haremos. Ustedes no se han preocupado por informar y por formar a los jóvenes y a las jóvenes, pero desde luego tampoco se han preocupado por garantizar el acceso a los métodos de planificación y de prevención. El capítulo 2 de la Ley 2 barra 2010 dice que los servicios públicos de salud garantizarán el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación en la cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud. En esta comunidad nos encontramos con que ni los DIUS de cobre están financiados, ni el parche está financiado, ni el anillo está financiado. Y nos quedan los anticonceptivos orales que solo en parte se financian. Los orales androgénicos desaparecieron de la sanidad pública a causa de sus recortes, cuando son además anticonceptivos, diríamos, los más necesarios, justamente porque no solo se usan y se necesitan como anticonceptivos, sino también por razones terapéuticas. Estos son anticonceptivos que se ven obligadas a tomar, por razones médicas, un 30% de las mujeres jóvenes y a esas mujeres ustedes han dejado sin cobertura. Sabrán que recientemente la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a España que para garantizar los derechos sexuales y reproductivos y la salud de las mujeres prescriba la píldora contraceptiva, la llamada píldora del día después en los centros públicos de salud. Esa píldora cuesta 20 euros en las farmacias cuando en realidad el comprimido cuesta 6,5 euros cuando se compra el laboratorio. Es un comprimido muy barato que se está vendiendo muy caro y aunque a las señorías del Partido Popular les sorprenda, pues hay mujeres y mujeres jóvenes sobre todo que no tienen 20 euros y sobre todo que ellos les dificulta el acceso cuando se trata de un comprimido que tiene que tomarse inmediatamente y que a lo largo de las horas que van pasando pierde eficacia. En el año 2012, como han dicho los portavoces que me han precedido, se elaboró la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y ustedes cogieron esa estrategia y la guardaron en el cajón y no se ha llevado a cabo. Como esta Cámara aprobó en el Pleno Demográfico de Sanidad a propuesta de mi grupo, creemos que es imprescindible desarrollar esa estrategia de manera efectiva. Nuestras propuestas fundamentales en salud sexual y reproductiva estaban también contenidas en esa resolución. Creemos que haya financiación pública para los métodos anticonceptivos modernos, que se vuelvan a financiar los anticonceptivos más seguros y fiables a los que se les retiró la financiación en 2013. Creemos que se financien todos los anticonceptivos orales, incluyendo, por supuesto, las que muchas mujeres tienen que tomar por razones médicas, que prescriban la píldora contraceptiva en los centros de salud con receta, que obviamente haga accesible el precio, que pongan un precio social a los preservativos y los den gratuitamente en los centros de salud. Creemos que se tiene que mejorar el acceso a los servicios de salud sexual, salud reproductiva y planificación familiar, con particular atención a grupos vulnerables como son las personas jóvenes, inmigrantes y con dificultades sociales, que se impulsen los centros de atención a la sexualidad específicos para los jóvenes y las jóvenes. Por supuesto, que se garanticen el currículum del sistema educativo a la educación afectivo-sexual y reproductiva con carácter obligatorio y siendo dotada de un presupuesto suficiente para su desarrollo. Que haya formación del profesorado al respecto. En definitiva, señorías del Partido Popular, lo que no se puede es legislar permanentemente con sus prejuicios ideológicos traídos de casa. Déjenlos a un lado y ocúpense de cumplir con su trabajo, que es garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía, garantizar los derechos de las mujeres y, por supuesto, cumplir la ley. Muchas gracias.